El gobierno de Morelia no se saldrá del Consejo Intermunicipal de Seguridad de la Región Centro, a pesar de los señalamientos de los Edenalics que involucran a dos ediles que integran ese órgano. En entrevista con motivo del Operativo de Seguridad por el Buen Fin 2022, González Cusi respondió con un rotundo no al cuestionamiento de si abandonarán el Consejo por los presuntos vínculos con el crimen organizado de la alcaldesa Rosa Elía Milán Pintor y Froilán Alcáuter de Cuitseo y Madero, respectivamente. Puesto que no, yo te diría, todavía hay que seguir insistiendo, hay que ahogar el mal en la abundancia de bien, yo creo que ese es principalmente el nivel que tiene que haber en términos de seguridad e incluso darle vitalidad a estos consejos. Me parece que tuvimos sesión del Consejo Estatal de Seguridad la semana pasada, ahora hay que revitalizar, estamos pidiendo al Estado la presencia de los municipios, una participación mucho más activa, los municipios tienen mucho que decir. Al respecto, José Ortega Silva, subsecretario de Operación Policial, manifestó que serán las autoridades responsables de investigar quienes inicien las pesquisas y no la Secretaría de Seguridad Pública. Además, no abundó en detalles si se van a retirar los elementos comisionados de los 29 municipios donde se presume que los alcaldes tienen vínculos con diversos grupos criminales, que tanto son de los partidos de Morena como de la oposición, de acuerdo con Río 12, medio de comunicación fundado por el periodista Javier Valdés. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al Aire.